Agencias del gobierno pronostican en un documento interno que en junio habrá 3.000 muertos cada día. Es casi el doble de las cifras de hoy. También prevén que habrá 200.000 nuevos casos diarios. Nueve veces más que ahora. Lo publica el New York Times. Y la Casa Blanca ya dijo que no están trabajando con esos datos. Lo cierto es que ayer mismo el presidente elevó sus propias previsiones. Hace dos semanas hablaba de 60.000 muertos. Anoche dijo que serán 100.000. Con todo lo que está pasando en el mundo, como enfermedades, problemas económicos o discusiones entre líderes mundiales, no es fácil decir que el 2020 ha sido un buen año para todos. Incluso hay mucha gente que desearía que se terminara ya. Pero tú eliges de qué te llenas la cabeza. Es como en las noticias. Cuando tú buscas una fuente oficial y te informas correctamente acerca de todo lo del COVID-19. O cuando tú vas al muro de un amigo que solamente comparte notas amarillistas y el mensaje que propagan es de muerte y de conspiración. Es por eso que queremos que hoy analices qué pensamientos están rondando tu mente. ¿Pensamientos tristes de depresión? Porque aunque no lo creas, poco a poco esos pensamientos negativos te dominan. Lo importante de este tiempo es que tú puedas darte cuenta que a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no estás solo. En este tiempo, Dios quiere que aprendas a depender de Él, no solamente en la situación financiera, en tu corazón también, porque Él puede darte pensamientos de bien y de bienestar. Si te dejas vacunar por Él, todos esos pensamientos de dolor, de miedo y de angustia se irán, porque sin duda alguna, su amor es el mejor antídoto para el dolor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.